Acompáñame a un viaje futbolero para ver el partido de Atlético de San Luis vs Cruz Azul Y obviamente teníamos el outfit perfecto La verdad nos recibieron de una manera increíble y hasta tuve oportunidades de tomarme fotos con leyendas Pero ahora sí, arrancaba el primer tiempo y se veía que Cruz Azul iba con todo Y tuvo una oportunidad clarísima para ponerse por delante ¡Dejaron escapar la primera! Pero el Atleti de San Luis también respondía de la misma forma De hecho el Atlético de San Luis tuvo esta gran oportunidad en donde de verdad sentí que yo era la mufa ¡No la metían! ¡La sacaba el defensa! ¡Y otra vez barrida del defensa! ¡No sé qué pasó! ¡No! ¡No lo puedo creer! Y como lo dice la regla, gol perdonado es gol en contra ¡Los mufé! ¡Los mufé por traer la playera! ¡No! 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 ¡No Y así es cachitos, yo pasé de ser la mufa del Atlético de San Luis a ser su amuleto de buena suerte Y empezaba el segundo tiempo y Andrés Sánchez salvaba esta Cruz Azul fallaba esta Y luego otra vez le daba el palo Básicamente fui el amuleto de la buena suerte del Atlético de San Luis Porque pase lo que pasara, el balón no iba dentro Y cuando parecía que Cruz Azul estaba en su mejor momento y podía empatar o remontar el partido Piovi hizo esta tontería que le costó la tarjeta roja Pues ahora sí, esto se le puso imposible a Cruz Azul Roja, uno menos y perdiendo 2-1, minuto 73 Esto ya terminó Después de la expulsión, el San Luis ya parecía equipo de la Liga Española Hacía rabonas, toques, ruletas de Zidane Estaba jugando como Dios Y tanto fue así que consiguió este golazo de alfombra roja y caravana Tristemente los árbitros anularon el mejor gol de la jornada Y bueno chicos, como podrán ver ya estoy en mi habitación de hotel Lo logramos, no pude terminar de ver el partido Me tuve que salir un poco antes Pero en conclusión, Eric Lira se metió en autogol Y San Luis logró el 3-1 Y finalmente quiero agradecerles por todo el apoyo que me dan en los videos Porque gracias a ustedes, ESPN nos invitó a vivir esta experiencia Así que chat, si quieren seguir viendo esta calidad Y estos bonitos videos, sigan apoyando y vamos a crecer juntos ¡SUSCRÍBETE!